Buenos días a todos, creo que es domingo, creo que sí, no estoy muy bien, pero no lo parece aquí. No sé qué día es, a ver, aquí podrá... Estamos ya... Domingo 23 de julio de 2017, no sé si es buena fecha o mala, pero es lo que hay. Hoy es el día en que me voy a beber mi propia orina. Sí, me ha gustado un poquito oscura porque, bueno, es lo que tiene cuando tal es fiesta, me decías. Pero bueno, mira, esto va por todos vosotros, que os quiero mucho. ¡Ah! Es algo más asqueroso tiene, joder. ¡Ah! ¡Ah! Seguro que sabe como la orina de una parturienta. ¡Me cago en ti! ¡Ah! ¡De bueno! ¡Ah!